Y por siempre en tu corazón, siente esta cumbia, agrupación, claridad, climer fidel. Y por siempre en tu corazón, siente esta cumbia, agrupación, claridad, climer fidel. Y por siempre en tu corazón, siente esta cumbia, agrupación, claridad, climer fidel. Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Tus palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Y tú Decide de una vez Tan solo dos palabras Me amas Me amas Si o no Leida 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 No puedo No puedo Con esta duda Perdona Soy sincera No quiero Jugar contigo Es cuestión Es cuestión de dos palabras Si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros Si me amas o no ¿Y quién más? ¡Activo Records! ¡Perú! Solo pido tu franqueza Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Si o no Solo pido tu franqueza Si me amas o no me amas o no me amas o no me amas o no me amas o no